Cuando bajas a la fuente, oh chatita de mi amor Yo quisiera ser el agua para darse mi sabor Y al llegar a tu boquita, toda roja de coral Cosquillada entre tus labios Con mis besos de panar Retratar en mi corriente De tus gracias el humor Y abrazar apasionada De tus formas el primor Baja pues ella la fuente Limpiecita cual cristal Tiene ansias de brindarte Sus caricias de panar Retratar en mi corriente De tus gracias el humor Y abrazar apasionado De tus formas el primor Baja pues ella la fuente Limpiecita cual cristal Tiene ansias de brindarte Sus caricias de panar La tierra Limpiecita cual Gracias.